¡Le, hui, yeah! Hola, 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 hola Tú tienes tantas cosas que enamorar Las veces que te fallo y me perdonas Te amo cuando rías, cuando lloras No sé por dónde empezar Llegaste en el mejor momento Tu fuiste la ilusión de mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Tú siempre dices que tengo que vivir el momento Tú, tú, tú Que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré No sé lo que me hiciste, ni lo que me diste Solo sé que yo te quiero Es algo diferente, pero qué bien se siente Cuando me dices te quiero Llenas a Valentín de enero hasta diciembre Me necesitas a tu lado hasta diciembre ¡Ahora está secón!